La salvé con la nuca, la nuca de Dios. El nucazo salvador del Vasco Olartico Echea contra Inglaterra. Nos sacamos a los ingleses del Mundial en un partido que se nos complicó en lo último, cuando entró el Morocho Barnes, que tiró al centro, hicieron 2 a 1 ellos, y después tiró al centro y la salvé con la nuca, la nuca de Dios. Estamos sufriendo por la posibilidad del empate inglés, ataca Barney, viene el centro, en la boca del árbol, el aire que le estuvo a punto de anotar el empate. Fue un segundo, tenés que estar ahí. Pude anticiparlo al aire, que él habla de esa jugada y dice que cuando estaba por gritar el gol, apareció alguien, y que fue increíble cómo la había sacado. Ahí el árbitro está marcando córner para el equipo de Inglaterra, qué manera de sufrir, 42 minutos, 40 segundos. Argentina le gana, Inglaterra, 2 a 1. Ese quizás sea uno de los grandes momentos de mi vida como jugador.